Muy buenas noches, bienvenidos sean a este su canal, Filosofía Channel en YouTube. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, transmitiendo desde la Perla del Occidente en Guadalajara, Jalisco, México. En esta ocasión, como en tantas otras, quisiera comenzar agradeciendo, en primer lugar, por su sintonía y por la gentileza de su atención. Muchísimas gracias. En últimas fechas, existen, dada el confinamiento en el que estamos por la pandemia del COVID, existen algunas obras literarias que han marcado la literatura del siglo XX, del siglo XXI, incluso anteriormente, que se han puesto de moda y que actualmente se han constituido en un bestseller. Una de ellas, indudablemente, es la novela del filósofo del absurdo, el francés Albert Camus, con su obra La Peste. Entonces, el video que les tengo preparado para esta semana, y que está relacionado con lo que estamos viviendo, es un análisis filosófico y literario de la obra La Peste, de Albert Camus, el premio Nobel en 1957. Entonces, sin más preámbulos, la gran pregunta es, ¿acaso Albert Camus predijo la pandemia del COVID-19 en la novela La Peste, que le mereció el premio Nobel de Literatura de 1957? Y recuérdalo, por favor, los que te queremos, te queremos que te quedes en casa. Ahora sí, comenzamos con el video corporativo. La Peste de Albert Camus La Peste es una novela del escritor francés Albert Camus, nacido en 1913 y fallecido terrible y lamentablemente en un accidente automovilístico. Y digo lamentable e irónicamente, ya que él odiaba los automóviles. Me parecía que era un medio de locomoción absurdo por el número de muertes que causaba. Y así fue como murió en 1960. Está narrada en forma de crónica por un narrador anónimo que encuentra un diario. Publicada en el 10 de junio de 1947, cuenta la historia de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras ésta es asustada por una plaga. Los personajes del libro, en un amplio abanico, que va desde médicos a turistas o fugitivos, contribuyen a mostrar los efectos que una plaga puede tener en una determinada población. Se piensa que la obra está basada en la epidemia de cólera que sufrió la misma ciudad de Orán durante 1849, tras la colonización francesa. A pesar de estar ambientada en el siglo XX, la población de Orán había sido diezmada por varias imperemias repetidas veces antes de publicar Camus la novela. Esta se constituye como una obra fundamental de la literatura del siglo XX y es considerada un clásico de la filosofía del absurdo. La peste muestra cómo el hombre se enfrenta al absurdo, que es una noción filosófica en la cual el hombre se encuentra a sí mismo imposibilitado para hacer frente a fuerzas mayores a él y que de nada le sirve refugiarse en cuestiones metafísicas o en aspectos superiores, como sería la religión, por ejemplo. Los personajes, bueno, en primer lugar hay muchas ratas, como pueden ver aquí por ahí hay muchísimas más ratas y están entre los personajes el doctor, bueno, los protagonistas son el doctor Bernard Rieu, el doctor Richard, el padre de Panilou, Cotard, el doctor Castel, el juez Sutton y el prefecto. Lo quiere padecido, es mera casualidad, ¿eh? Y llegamos entonces a la sinopsis, pero esta sinopsis, por más breve que la quise hacer, me quedó muy poco sinóptica, entonces se las platico mejor tal como la releí. El narrador se presenta como un testigo de lo ocurrido durante la epidemia de peste que azotó a la ciudad de Orán, siguiendo los pasos de cada uno de los personajes que de una u otra forma estuvieron involucrados en lo que significó la enfermedad para el pueblo. El doctor Rieu, médico de la ciudad, se sorprende tras la muerte de uno de sus pacientes. Consultando a su colega, el doctor Castel, el doctor clínico, el, perdón, el cuadro clínico, además de la aparición paralela de centenares de ratas muertas en las calles de la ciudad, alertan a los médicos ante la sospecha de un posible brote de peste múbónica, que en primera instancia es detenido y cuestionado el que se alerta a la población por el prefecto y por un grupo de empresarios y oligarcas, ¿no? Igualmente, cualquier parecido con la realidad es mera ficción. Vale la pena mencionar que la peste en Orán comienza una mañana del 7 de abril, del 16 de abril, perdón, y termina hasta enero del siguiente año. Esto es, incluso pasan las navidades estando en cuarentena con las puertas de la ciudad cerradas. Se los dejo aquí esta reseña, la sinopsis, para quienes deseen leerla y darse una idea, y si no, de cualquier manera, al final se van a enterar cómo se pueden llevar sin costo una copia del libro La peste de Albert Camus. Una frase de Albert Camus en el libro de La peste es esta, que dice, En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y es muy cierto. Ahora, el análisis filosófico. Esta novela conlleva una reflexión de tipo filosófico, el sentido de la existencia cuando se carece de Dios y de una moral universal. El narrador hace hincapié en la idea de que, en última instancia, el hombre no tiene control sobre nada. La irracionalidad de la vida es inevitable. Así la peste representa el absurdo, cuya teoría el mismo Camus ayudó a definir. Esta ausencia del sentido supremo es el absurdo, y es algo que, aunque desconcertante, es potencialmente positivo, puesto que las nuevas razones de la existencia serían cualquiera que vaya ligado a valorar la vida humana por sí misma, y no por causas superiores a las personas, ya sean estas religiosas, ideológicas, incluso la riqueza, o cualquier otra variable. La novela muestra este sentido de una existencia libre y atea, manifestada principalmente en el apoyo mutuo y en la libertad individual, enemistades estas, o enemistadas estas, perdón, con la indiferencia y la autoridad, tanto la civil como la eclesiástica. Y esto nos recuerda que Albert Camus, su primer intento en forma de novela, por hacer entender en qué consistía la filosofía del absurdo, fue cuando utilizó en una novela, cuando rescató el mito griego de Sísifo. Recordarán que Sísifo fue castigado por los dioses, por burlarse de ellos, y Hermes es el que lo captura, Zeus le arranca los ojos, y lo condenan a que por toda la eternidad tiene que arrastrar una roca de inmensas proporciones por una montaña altísima, cuesta arriba, y le toma todo el día poder llegar con la piedra hasta la cúspide de la montaña. Y justo cuando llega y se dispone a descansar, la roca rueda colina abajo, y tiene que ir ciego como está, a buscarla, volverla a encontrar para el día siguiente, volverla a subir y volver a caer. Lo cual, de muchas maneras, nos puede representar nuestra humanidad, ¿no? que estamos atados a una serie de hábitos y de horarios que nos establecen, ya sea el trabajo, la escuela, la sociedad, y lo cual nos hace ver que no tenemos gran poder sobre la vida, y además existen quienes pretenden encontrar un sentido que va más allá de la propia vida, que pretenden encontrar que el ser humano está destinado para grandes cosas, cuando nosotros no somos sino una especie más fruto de la evolución, al igual que las bacténeas y los virus o los pandas, ¿vale? Entonces, el ensayo inicia con una frase de Píndaro que dice no hay sino un problema filosófico real, ah no, perdón, la frase de Píndaro es no te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Y el ensayo de Albert Camus inicia así, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Y este, esto lo vamos a encontrar nuevamente en la novela de la peste, ya que el portero del edificio en donde habita el doctor Ryu intenta suicidarse. Muchas son las causas para un suicidio y de una manera general las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez, sin embargo, no se excluye esa hipótesis porque lo han reflexionado. Lo que desencadena esta crisis es casi siempre incontrolable para el ser humano. Matarse en cierto sentido y como en el melodrama es confesar, es confesar que se ha ido sobrepasado por la vida o que no se le comprende, sin embargo, no vayamos demasiado lejos en esas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso no merece la pena vivir. Naturalmente, vivir nunca es fácil. Uno sigue siendo los gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Normalmente, sin embargo, el suicidio ocurre en los momentos en los cuales hemos perdido aquello en lo que depositamos el sentido de nuestras vidas. Por ejemplo, el perder la salud, la pareja, los hijos, el trabajo, la muerte de un ser querido, las riquezas. De esta manera, lo que constituía nuestra razón para vivir se transforma en nuestra razón para morir. Existe también otro tipo de suicidio que también aparece en la novela de la peste, que es el suicidio filosófico. Para el ver Camus, el suicidio filosófico surge de la esperanza de querer en mundos metafísicos que trascienden la muerte. Es así como encontramos consuelo en este valle de lágrimas, porque creemos que la próxima vida que nos prometan las religiones estaremos algún día frente a Allah, Dios, Yahweh, Krishna, Vishnu o incluso Santa Claus. Por otro lado, tal vez creemos que estamos en esta vida en un ciclo de cuasi eternas reencarnaciones hasta alcanzar el Nirvana a través de la iluminación, precedida por vivir atados a pecos terrenales. La religión, para Camus, es una forma de suicidio filosófico, ya que mata en nosotros el espíritu dubitativo que es el que duda, el criterio séptico y objetivo, destruye nuestra búsqueda individual de libertad para convertirnos en seres alienados que aceptan los grilletes de la religión. Y una cita de Camus dice, si la unidad del mundo no ha sido lograda con Dios, ahora la intentaremos a pesar de él. Lo que propone Albert Camus frente a la hipótesis del absurdo es la aceptación. Y dice, no está más de decir que Camus no vea ningún tipo de suicidio y una respuesta adecuada. Es por eso que él proponió una tercera opción, la aceptación. Solo aceptando que la vida es absurda e intrascendente, pero aún así vale la pena vivir con entusiasmo, vivir con alegría y con compasión, creando arte y siendo hombres y mujeres libres que celebran el amor al practicarlo, que pintan y bailan, que se embriagan con responsabilidad, la pasión y la alegría deben constituirse en las banderas de nuestra rebeldía, de nuestra rebelión contra el absurdo. Como reflexión final, axiológicamente, que es aquella rama de la filosofía que otorga juicio de valor a las cosas, es incorrecto otorgar juicio de valor a los microorganismos, bacterias, virus, priones, hongos o levaduras, ya que aparecieron mucho antes que a nosotros hace 3.500 millones de años y además son importantes, o sea, solamente menos del 3% de los microorganismos son patógenos para nosotros, el resto no son útiles, sin ellos no existiría ni la vida, ni el pan, la cerveza, los vinos, los licores, los quesos, por mencionar algo. De igual manera, la actual pandemia tampoco puede ser juzgada como negativa, es necesario recordar que en nuestro ecosistema se tiende a la homeostasis o al equilibrio, el cual se consigue regulando el número de depredadores de manera cíclica, por tanto, no nos debe extrañar que en las regiones superpobladas o sobreexplotadas emerjan nuevos organismos patógenos que intentan recuperar la homeostasis de nuestro ecosistema. Ojalá y esta dolorosa experiencia nos obligue a reconsiderar la sobreexplotación de la biosfera y que nos sensibilice sobre nuestro papel en la Tierra que no difiere del resto de seres vivos que cohabitan con nosotros en esta pequeña canica azul que vaga por el cosmos. Y pues bien, espero que este video, ahora sí cumplí con el tiempo, son 15 minutos, espero que sea de su agrado. Si fue así, por favor, compártanlo por todos los medios con la mayor cantidad de gente posible para que les sirva como un mensaje durante estos momentos de zozobra. Y si les gustó, por favor, marquen un like y si no les gustó, marquen un dislike y por favor, ya no sé qué hacer para pedirles sus comentarios y su retroalimentación. Lo que me alienta a seguir es ver que cada vez somos más y eso me pone más que feliz. Por ejemplo, actualmente se acaban de suscribir Felipe Andrés Molina y Javier Ruiz a quienes les damos una cordial bienvenida y esperamos que se sientan en su casa y que no duden en manifestar a través de la caja de comentarios cualquier duda, sugerencia, crítica o comentario, cualquier situación que les bulla dentro de su ser, por favor, háganmelo saber. Y para no perder la costumbre, en esta ocasión quiero agradecer por sus comentarios a Lupita Bueno por su retroalimentación sobre el video pasado sobre la reconstrucción de la tensión de Miguel Bosé Salamandra. Finalmente, quienes aún no se suscriben, por favor, háganlo. No les cuesta nada y a mí me pueden ayudar muchísimo. ¿Vale? Entonces, espero sus comentarios. sería una cosa muy importante. Como saben, al final de cada video siempre cierro con la frase y no olviden que carpe diem tempus fugui et nemini parco. Entonces, quiero invitarlos a todos ustedes a una especie de concurso para que graben un breve video en el que se despidan ustedes así de... Nos despedimos de Filosofía Channel y dicen su nombre recordando carpe diem tempus fugui et nemini parco ciao ragazzi o ciao ragazzi perdón porque es el plural. Sirve que de esta manera tienen un espacio público para que para que el resto de todos los integrantes de esta gran familia de Filosofía Channel nos vayamos conociendo incluso físicamente. ¿Les parece? Espero sus videos entonces, por favor. Y los espero en el siguiente correo. En este correo sofia.channel65 arroba gmail.com channel con doble n y también quienes deseen una copia del libro de la peste de Albert Camus simplemente envíenme un correo y a vuelta de correo van a recibirlo. Y por favor yo los quiero mucho y estoy seguro que muchísima más gente los quiere más. Así que por favor quédense en casa. ¿Vale? Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández no sin antes recordarles Carpe Diem Tempus Fugi et nemini parco. Ciao ragazzi. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias.